TIF y Noticias Vecinos asustados y muy molestos porque pudo ser peor Y calla que no entró para adentro, si no pues fíjate la que le preparan ahí En Vizcaya quemar contenedores este año se está convirtiendo en una peligrosa moda En Guecho ya van 26, en la vecina Santurce unos 20 Y puede que exista de esa manera un efecto de llamada Cada contenedor cuesta entre 700 y 1000 euros, un gasto que en Bilbao se dispara Dedicamos más de 150.000 euros a la reposición y reparación de estas unidades En la capital vizcaína ya se han quemado este año 153 depósitos Frente a los 178 de todo el año pasado Más de un contenedor por día